alimentos naturales para aumentar la masa muscular remolachas con una gran opción para aquellos que llevan adelante una dieta de volumen contienen betaina también conocida como trimetilglicina este nutriente permite la recuperación en menos tiempo del hígado y las articulaciones se ha demostrado que las remolachas incrementan la fuerza y potencia muscular además eleva tu energía y ayuda en la recuperación son una buena opción en cualquier momento pero por lo general se las come en los días de descanso naranjas son un gran bocadillo para antes del entrenamiento propician el crecimiento muscular lo que conduce a un aumento de fuerza y resistencia además las naranjas son fáciles de transportar y no requieren refrigeración por lo que puedes llevarlas allí donde vayas a entrenar manzanas contienen polifenoles específicos que aumentan la fuerza muscular y previenen la fatiga de los músculos si comes una manzana antes de hacer ejercicio serás capaz de entrenar más duro durante más tiempo los polifenoles de las manzanas también pueden incrementar la quema de grasa sin duda un gran alimento magro para la construcción de músculo dale like y suscríbete